Gracias. Bueno, buenos días. En el día de sesión 31 de la Comisión de Edilicia de Salud, Revención y Combate de las Elecciones, a llevarse a cabo en forma de licenciar el jueves a 8 de julio del 2021, siendo las 10 de la mañana con 15 minutos, por lo cual le damos la bienvenida y le vamos a pedir al doctor Demetri, que está dando a nuestro secretario de la Comisión, nos ha dado el favor de revisar la palabra del día. Doctor, ¿qué sucede? Sí, claro que sí, doctor. El orden del día se componen los siguientes puntos. Primero, registro de asistencia y declaración de voto. El segundo punto es bienvenida a los asistentes. El tercer punto es el director de la Comisión de Edilicia de Salud 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 de Salud. El tercer punto es el director de la Comisión de Edilicia de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud. Punto número 6, por beneficio 999, de abonar la interventiva del director de servicios médicos municipales, solicita, se modifique el cuadro básico de medicamentos, aprobado el 15 de abril del año y el curso. Punto número 7, oficio 902, de abonar la interventiva del director de servicios médicos municipales, presentes informe de actividades desde el año 2020. Punto 8, puntos varios, y punto 9, clausura. No, 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 no. Con la interventiva del Centón de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud. Gracias. 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 Sí, aquí la intención del método de evaluación es considerar que lo que nos interesa es la salud de la paciente y esta paciente aprofundadamente se ha estudiado por sus cuerpos medios de laboratorio y lo único que nos está pidiendo no es el reembolso de las consultas a nivel laboratorio sino simplemente ajustamos al tabulador pero que en una cesárea realizan con nosotros. No podemos tener ningún inconveniente de lo cual es que nos interesa la protección que estamos de acuerdo de cuando estamos de acuerdo. Gracias. 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 Pasamos para el siguiente punto número 6. El punto número 6. El punto número 6. Muy bien. Es oficio igual que al doctor Cogli, director de los milímetros municipales, Respecto número 9, 9, 9, 9, 9 y 31 donde solicita según el efecto cuadro básico, en medicamentos aprobados, 10 de jubil, desde el año 2018. Gracias. Doctor, eh, nos tocaría prácticamente la actualización del informe en 30 días más. pero lo que estamos solicitando más bien es una serie de razas, no tanto una modificación ¿por qué? porque muchos medicamentos, por ejemplo tenemos dos medicamentos que ya están descontinuados que los mismos mayoristas hemos comentado que ya no se encuentran entonces los queremos dar de baja, de baja, prácticamente y los otros, ha habido errores en la presentación como estaba escrito tenemos el ejemplo del estadio que es suspensión y hay que cambiar a solución que es la palabra correcta, tenemos otros que por ejemplo el letrosol se escribió con S y no con Z, como debe de ser la sulfasalacina, que son de tabletas, cambia, agajeas y tal simplemente es la modificación, esto es básicamente lo hacemos porque los pedidos que se hacen hasta los mayoristas deben de ir correctamente escritos tanto en dosis como en presentación inclusive habían dado una presentación de 40 cápsulas del ácido alcohólico donde nosotros en nuestra revisión que hacemos junto con farmacia principal vemos que nos ahorramos un 40% solicitando 60 cápsulas en vez de 40 esto y los tratamientos obviamente serían ya por dos meses para el paciente y no por uno solo por decir, nuestra caja de 40 nos cuesta 300 pesos y las cajas con 60, 420 entonces hoy hay una dos mancias enfocadas y le damos el tratamiento por dos meses serían de 300 serían 600 y de otra manera por dos meses serían 420 pesos es otro de los señores, pero la mayoría viene por este simple y sencillamente por cambio de pequeños errores en las presentaciones y los otros dos o tres son por conveniencia hacia el ayuntamiento cuando a otro conozco la presentación y el número de pacientes eso es todo de hecho no estamos ni agregando ningún medicamento ni solamente bajo el abajador, por supuesto porque ya no está dentro de lo que viene, los mayoristas están bien constituyendo muy bien esto básicamente sería el encomercio muchas gracias muy bien el punto número 7 el punto número 7 es oficio 902 ok nos permite el comentario doctor ¿me lo permite el comentario doctor? ok Gracias. 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 Gracias.